...y posicionismo, es ignorancia, es lat 낮 ...y esivindos, esto se propisa esto ...y obtenemos el acontecimiento de persuasión ...como Ayotzinapa ...como Andé, como Sucsos siapa ...como tantos y tantos invitados en la outsized ...que han concurrento la violencia y que hoy no nos vengan a decir que es el crimen organizado porque todo el mundo sabe que el crimen organizado está ahí en los niños todo el mundo sabe que el crimen organizado está en el Estado en la Tierra de la Seguridad del Poder todo el mundo sabe que el crimen organizado es el gobierno federal es el momento